Buenas tardes, me da mucho gusto como siempre poder entrar a sus casas, gracias por permitirnos su favor de su atención y bueno, muchas gracias como siempre por mandarnos correos electrónicos, por decirnos que le gustaría cambiar del show en fin, todas sus críticas constructivas siempre son bienvenidas en este programa Yo soy Rocío Sánchez Asuara y bueno, estoy segura que todos van a poder identificarse con el tema de esta tarde porque vamos a hablar del mal más común en todos los tiempos ¿Usted sabe cuál es? Yo creo que el latino, el estrés y es que si usted tiene exceso de trabajo, de preocupaciones o de ocupaciones familiares y claro, de responsabilidades y no sabe cómo manejar todo esto entonces este show, ¿sabe qué? Es hecho a su medida Hoy vamos a ver cómo el estrés te saca o te mata Bienvenido ¿Saben ustedes cuáles son las profesiones más estresantes? Usted ni se imagina, sí que sé Quédese aquí que se va a enterar porque hemos invitado al Teniente Román Bass bombero y paramédico del condado Miami-Dade quien ha tenido que manejar el estrés en su trabajo por más de 18 años Pero antes de hacerlo pasar este foro, vamos a darle una acción, ¿le parece? ¡Gracias! 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 Increíble, ¿verdad? Y todo para salvaguardar nuestras vidas Vamos a darle la bienvenida como se merece este Teniente Román Bass ¡Adelante! ¿Cómo estás? Bienvenido Por favor, 18 años Sí De trabajo Correcto De servicio Sí Y de estrés También Dios mío, es uno de los trabajos más estresantes Y no lo dudo Son 18 años que nosotros Bueno, yo personalmente llevo 18 años trabajando en esta profesión Y le digo que cada vez que nosotros tenemos que responder una llamada Todos los días, aparte de que estamos riegando nuestras vidas La razón por la cual hacemos eso es por salvarle la vida a las otras personas Claro ¿Cómo se adiestran ustedes? ¿Cómo es que evidentemente tiene uno que nacer con el alma dispuesta para poder darle a los demás? Porque ustedes salen en la mañana y se despiden de la familia, supongo, rogándole a Dios regresar Pero solo Dios sabe si realmente van a regresar Suena cruel Pero así es, ¿cierto? Si hay una emergencia pueden perder la vida Correcto Que es más, un compañero mío, cuando él se despide de su señora Siempre está seguro de nunca decirle adiós, sino hasta luego Para que ella no se preocupe Y nosotros hacemos todo lo posible para estar seguro que cuando se acaba el turno de nosotros Que nosotros trabajamos 24 horas De que todos vayan a regresar a su familia Claro Ahora bien, Román ¿Cómo es que usted, en su caso particular, decidió ser bombero? Bueno, lo más curioso es que el primer juguete que yo recibía a la edad de un año En mis primeras navidades fue un camión de bombero Y yo siempre soñé con ser bombero Y gracias a Dios lo pude lograr Claro, ahora, ¿cómo los preparan? Supongo que ustedes reciben una especie de entrenamiento Sí, correcto Aquí en los Estados Unidos son certificaciones Cada estado tiene sus propios requisitos Pero nosotros tenemos que entrenar para hacer el trabajo de bombero Y también el trabajo de paramédico Yo diría que entre los dos, esos estudios se demoran de 3 a 4 años ¿Reciben ustedes algún apoyo psicológico, algún entrenamiento psicológico Para manejar el estrés al que se ven sometidos todos los días? Bueno, en casos que nos pueden causar a nosotros un trauma psicológico Nosotros tenemos equipos preparados 24 horas al día Que también en esos casos ellos pueden venir a hablar con nosotros Y determinar si eso nos ha afectado de una manera que no podemos continuar nuestro turno Claro Y después también ¿Qué ha pasado a usted, Román, en su caso? Bueno, afortunadamente en mi caso Yo creo que yo he visto cosas que normalmente son muy difíciles Pero yo creo que todos buscamos formas diferentes de tratar de deshogarnos Canalizar esa mala experiencia Correcto Y yo creo que en casos como muchos de nosotros que somos padres y tenemos niños Cuando vemos esos problemas en que hay niños Esos son los que, yo diría que a la mayoría de los bomberos Le diría que esos son los que más nos causan a nosotros problemas psicológicos Que necesitamos a veces un poquitico de ayuda O sea, usted está hablando cuando hay niños que son víctimas de la tragedia de un incendio Incendio, niños que se ahogan, niños que han estado en accidentes de vehículos Esos son cosas que nosotros diariamente tenemos que ver Y eso es parte de nuestro trabajo Pero nosotros en esos momentos nos tenemos que enfocar en lo que estamos haciendo Y lo que ocurre es que después que regresamos a la estación Es cuando nos damos cuenta Claro Que es lo que acaba de ocurrir Y que es lo que acaba La magnitud, ¿verdad? Correcto Del problema quizás Usted ha estado en dos trabajos Yo creo que todos los trabajos son sumamente importantes Porque finalmente está salvando una vida, ¿cierto? Y exponiendo la tuya Sin embargo, dos creo yo que fueron noticia mundial y grandes tragedias Una fue Oklahoma Y otra, Torres Gemelas, Nueva York, 11 de septiembre ¿Usted estuvo allí? Sí, correcto Yo estuve en Oklahoma City y también en las Torres Gemelas Eso sí fue una labor bastante difícil para todos los que tuvimos que ir Claro Ahora, no quiero ni preguntarle qué fue lo más cruento que vio ahí Sino más bien de qué manera usted ¿Cuánto tiempo le tomó recuperarse después de regresar de esos lugares? Yo diría que todavía no pasa un día Que yo creo que nosotros no pensamos A algún punto en el día algo viene Algo vemos, algo oímos Creo que por un periodo pequeño regresamos a las imágenes que nosotros vimos allí En esas áreas Pero después que nosotros inmediatamente regresamos de cada una de esas tragedias Nosotros nos tenemos que reunir con psicólogos Y tenemos que comentarle con ellos cualquier cosa que nos esté molestando a nosotros Para ver si nosotros necesitamos ayuda Para poder recuperar de esas cosas que tenemos que ver Recuperar y lo dices así como con una gran tranquilidad Yo me pongo a pensar, por ejemplo Ahorita se me cruzaba por la mente La familia ¿Afecta a la familia? Porque estamos hablando del estrés que representa el trabajo en una persona como usted Que es bombero Y luego para medicina que es otro rollo también, ¿verdad? Pero ¿y la familia cómo lo maneja? Bueno, en el caso mío, afortunadamente mi esposa es enfermera Y ella también... Uy, eso ayuda bastante Me ayuda muchísimo Porque ella también diariamente tiene que ver con muchas situaciones Las mismas situaciones que veo yo Y nosotros nos podemos deshogar uno con otro de lo que vemos Y yo creo que eso es lo más importante De poder charlar con una persona Y explicarle lo que uno vio, lo que lo afectó a uno Y buscar una forma de tratar de separarse del trabajo Porque es muy difícil Lo más difícil es que después de esas 24 horas Cuando yo llego a la casa Yo normalmente quiero hablar con ella De algunas cosas que tal vez me molestaron Y ella siempre está disponible a ayudarme Eso es lo más importante Escucha Escucha Que quiere seguir platicando del caso para ya cuando menos despejarse Pero ¿Usted tiene algún otro método, quizá ejercicio, qué sé yo Para liberar todo ese estrés? Bueno, aparte del ejercicio, le diría que donde yo encuentro la paz que me hace falta en la vida Porque normalmente en la vida de nosotros, todos los bomberos y todos los paramédicos Hay mucho stress Y yo diría que yo encuentro la paz en mi familia Trato de pasarme lo más tiempo posible junto con ellos Trato de desconectarme de alguna forma De lo que tuve que pasar el día anteriormente Y si voy a ir a un juego de pelota con mi familia Esta es la mejor terapia Para mí esta es la mejor terapia Qué rico y qué receta tan buena nos está usted dando Vamos a hacer una pausa comercial rapidísima y seguimos platicando ¿Le parece? Sí ¿Sí? ¿Y ustedes cómo están manejando esos niveles de estrés en sus actividades? Cuando regresemos, mire, para los que crean que el ama de casa se la pasa genial No tanto Y es un trabajo estresante Aunque no reconocido como uno de los más estresantes Le voy a presentar a continuación a una madre de cuatro hijos Que nos va a contar cómo su vida es un cohete todos los días ¿Para dónde van los cohetes? Hacia arriba, ¿verdad? Pero alguna vez tienen que bajar Así que se lo cuento después de la pausa Regrese